Hola buenas, bienvenidos en el gym una vez más a esta sección de entrenamiento con nosotros Bienvenidos, mi nombre es Rosy Gómez y voy a estarles guiando en este entrenamiento Hoy nos toca entrenar pierna, así que vamos a darle con todo A sudar un poquitito, a quitarnos el frío, ya que aquí estamos en temporada de frío Así que bienvenidos una vez más Aquí estoy con Mari, Mari Bel va a estar acompañándonos en la clase de hoy Lo que vamos a estar utilizando es un par de mancuernas rusas de este tipo Si no pueden utilizar pues un tipo de mancuernas regular Y si no tienen pues las mancuernas sin peso, no importa Lo que necesitamos pues es esas ganas, esa fuerza de voluntad de querer hacerlo Comenzamos con un pequeño calentamiento, vamos a hacer 8 ejercicios de 3 series de 30 segundos con descansos de 10 Comenzamos con un breve estiramiento, listo Mari, vamos a darle Ok, vamos a empezar haciendo rotaciones de un giro, eso, hacia el otro Empezando calentando poco a poco nuestras piernas, listo Asegúrate de que ese giro se dé hasta arriba Grande, listo, en 3, 2, 1 Vamos a bajar a una sentadilla, ahí subiendo y bajando Empujando el talón Asegúrate de llevar tu cadera hacia atrás Listo Unas cuantas sentadillas para calentar Para ponernos en ambiente el día de hoy Listo 3, 2, 1 Nos vamos en posición de oso Marcamos, regresamos a la sentadilla Dos pulsaciones y otra vez Oso Sentadilla, pulsación Muy bien Recuerda tu respiración, importante Inhalo, exhalo Dos más y nos quedamos arriba Marcando pulsaciones El último Y nos quedamos aquí Agregando pequeñas pulsaciones, ahí Chiquititas Empujando el talón Marcando la sentadilla Muy bien, vamos Unas 5 pulsaciones más 3, 2, 1 Vámonos con desplantes de reversa Alternando 1 y 1 Activando todo lo que es la pierna Aquí activamos un poco nuestro glúteo Muy bien Ya se está sintiendo la presión en las piernas Seguimos Vamos a culminar Este pequeño calentamiento Con unos saltitos Ok En 3, 2, 1 Vámonos Con sentadillas Saltando Unos 10 saltitos 5 más 5, 4, 3, 2, 1 Tiempo Muy bien Cortito el calentamiento Ya que venimos calentitos Con esas ganas Bien Breve estiramiento Talón hacia atrás Flexión de rodilla Inhalo Exhalo Muy bien Voy al centro Y cambiamos ¿Cómo amanecieron hoy? ¿Cómo están? Recuerden muchachos Actitud Vamos a ponerle muchas ganas Fuerza de voluntad A estos 20 minutitos 20 minutitos nada más Vamos a apoyar Rodilla Al piso Contracción Ahí de tu cadera Estira tus brazos Y aprovechamos De estirar todo nuestro cuerpo Una leve Declinación hacia atrás Regreso al centro Y cambiamos Muy bien Respiro En esto vamos a aprovechar E irnos al costado Ahí estirando dorsales Muy bien Listo Lentamente Vámonos hacia el otro lado Listo Regresamos al centro Apoyamos ambos talones Y ahí chicos Vamos a abrir un poco Nuestras piernas Presionando hacia afuera Con nuestros codos Aquí nos mentalizamos Nos preparamos mentalmente Y arriba Inhalamos Muy bien Excelente Estamos más que listos Ok Voy a mostrarles O vamos a enseñarles El primer ejercicio Que vamos a hacer El primer ejercicio Vamos a utilizar Las dos mancuernas Vamos a hacer Una sentadilla Listo Con un pequeño columpio Llevamos a los hombros Y bajamos a la sentadilla Regreso Suelto las mancuernas Las columpio A los hombros Y sentadilla Como les decía al principio Solo van a hacer Ocho ejercicios Veinte minutitos Tres series de treinta Con descansos de diez Listo Vamos a seguir el ritmo Recuerda Tu toallita Tu botellita de agua Es lo que necesitas Realmente Listo Comenzamos en diez Listo maestra Listo Vamos a darle Ya estamos listas Enerjin ya está listo Vamos En tres Dos Uno Comenzamos Sentadilla Doble Eso Bajamos en el columpio Marcando la sentadilla Muy bien Bien marcaditos Cuidando nuestra forma Cinco más Y se viene el primer descanso Muy bien Respira Tres Dos Uno Vamos de nuevo Por treinta más Hombros Sentadilla Suelto Vamos Brazos relajados Toda la presión Hacia nuestras piernas Ya se empieza a sentir Apretadita la pierna Ánimo team Déjenos ahí De donde nos estás viendo De que país nos ves Pone en comentarios Si estás siguiendo la rutina Vámonos Vamos a ponernos en 45 Listo Sentadilla Columpio Vamos Abre un poquito más tus piernas Que haya un espacio Donde se permita Columpiar las mancuernas Control Cinco más Ahí Último Hasta abajo ¡Uuuh! ¡Excelente! Comenzamos bien Buen comienzo Tienes 30 segundos Para recuperarte Mientras mostramos El siguiente ejercicio Vamos a hacer Aquí Comenzamos con un desplante Vamos a hacer Dos pulsaciones Mancuernas a los hombros Sentadilla Aquí hago un cambio Mancuernas a los hombros Y giro Dos pulsaciones Cambio Y a los hombros ¿Listo? ¡Ahí vamos! ¡Uuh! Una Uno Dos Sentadilla Aquí Cambio Dos Sentadilla Cambio ¡Uuh! ¡Eh! ¡Ay! Cambio Dos Sentadilla Cambio Pulsación ¡Ay! ¡Uuh! A ver si nos vamos coordinando en el primero ¡Ja ja ja! ¡Listo! El segundo ya vamos ¡Uuh! ¡Listo! ¡Listo! Comenzamos ¡Vamos! Uno Dos A los hombros Regreso Cambio Sentadilla Uno Dos Dos Sentadilla Cambio Uno Dos Sentadilla Uno Dos Sentadilla ¡Ay! Uno Dos ¡Ay! ¡Ja ja ja! ¡Uuh! Ya, ya la agarramos un poquito Ustedes en casita ¿Cómo van? ¡Vale! ¡Vale! Recuerda que puedes ponerle replay al video Uno Dos Sentadilla Al centro Cambio Dos pulsaciones Al centro Centro Cambio Dos pulsaciones Sentadilla Centro Cambio Dos pulsaciones Sentadilla Centro Cambio Dos pulsaciones Vamos Último Centro Cambio ¡Ay! ¡Uuh! ¡Uuh! ¡Ay! Ya se puso buena la cosa ¡Ja ja ja! Ok Este Vamos a usar una mancuerna nada más Vamos a trabajar lo que es una posición de oso Vamos a ponerlos en un ángulo de 45 Para que podamos observar mejor el ángulo Posición de oso Posición de oso Agarro la mancuerna Saltito de ranita al frente Atrás Oso Sentadilla Uno Dos Oso Sentadilla Uno Dos Oso Sentadilla ¡Uuh! Vamos Vamos Cuidamos nuestra forma ¡Uuh! Espera el cambio Diez segundos ¡Ay! Cinco más Tres ¡Bien equipo! Vamos en esta posición de oso El brazo va abajo del hombro La rodilla Abajo de las caderas ¿Ok? Listo ¡Ay! ¡Qué bonito! Sentadilla Salto ¡Ay! Este quema bonito Ya saben De eso que nos asusta Pero que nos gusta ¡Ay! ¡Uuh! Mantente Vamos equipo Ánimo en el gym Cinco más ¡Ay! ¡Buenísimo! ¡Uy! Ya vamos llegando allá a la otra pared ¡Ok! Regresamos ¡Muy bien! Últimos treinta maestra ¡Vámonos! Vamos Esta es la última Esa que nos cuesta Pero las más importantes Diez segundos más Aguanto Aguanto Ánimo Cinco ¡Sí podemos! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué intenso! ¡Uh! ¡Acudo! Que está quemando ¡Ok! Vamos por el cuarto ¡Ay! Con este Una mancuerna Solamente Vamos a combinar Un columpio Al momento de columpiar Desplante de reversa Mancuerna Justamente a la altura del hombro ¿Listo? Sentadilla Columpio Desplante Mismo brazo Treinta segundos ¡Ay! Mantente Diez ¡Ay! ¡Uh! ¡Síguele maestra! ¡Ahí hay! ¡Tres, dos, uno! Déjenme abrocho Mis agujetas Que se andan destrabando Ok No es que me ande haciendo ¡Eh! ¡Ja, ja! ¡Listo! Vaya de nuevo El otro brazo La otra pierna ¡Uh! ¡Vamos aquí! ¡Ay! ¡Let's go, team! ¡Aguanto! Por diez segundos ¡Ah! ¡Cinco! ¡Ah! 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 ¡Uh! Siente como se desgarra el músculo ¡Uh! En estos últimos treinta vamos a hacer quince y quince ¿Ok? Quince segundos con una pierna y después cambiamos ¡Ahí! Manténlo espera el cambio ¡Ahí cambiamos! ¡Uh! ¡Ay! ¡Dale maestra! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Ay! ¡Yo también! ¡Vamos ahí! ¡Atrás! ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Uh! Aquí ya estamos sudando ya la pierna se siente calentita apretadita ¡Uh! En este aquí vamos a descansar un poco vamos a hacer una sentadilla vamos a colocar un pie adelante el otro atrás va a estar en puntita vamos a hacer un peso muerto y a los hombros sentadilla ¿Listo? peso muerto hombros sentadilla un pie completamente apoyado el otro talón sobre la punta ¿Listo? ¡Uh! ¡Ahí! ¡Otra vez! Establezco balance equilibrio ¡Ay! Recuperamos 10 ¡Ay! Equipo ¡Cómo van en casa! ¡Uh! 10 segundos pendientes al cambio vamos de nuevo el otro pie el que tenías atrás va adelante peso muerto en ese peso muerto exageras cadera semiflexión de rodillas la mirada fluye arriba abajo excelente equipo vamos tú sigue mentalízate mente positiva mente de guerrera mente de guerrero ¡Ay! ¡Uh! Recuerden que este atrenaviento es para todo tipo de personas ¿Ok? niños, adultos, mayores siempre va a haber una forma más básica de trabajarlo si vienes comenzando suelta las mancuernas manos pegaditas a los hombros sentadilla ¿Listo? pegaditos y bajo muy bien cambiamos de pierna ¡Ay! se siente bonito ese sentimiento que nos regale que nos regale el ejercicio el sentirnos vivos ¡Uh! ¡Uh! ¡Ay! ¡Muy bien! equipo excelente ¿Cómo vamos maestra? al 100 y pasaditos ¡Ok! la que sigue a ver ¿nos la puede mostrar? la maestra nos la va a mostrar ¿Listo? vamos a hacer una goble y un desplante en vez de llevarlo hacia el frente lo vamos a sacar como haciendo una V con nuestras piernas ¿Listo? en la goble los talones van un poquito más cerraditos enfocados a nuestro cuádriceps desplante al lado hombro desplante al lado hombro muy bien al hombro sentadilla un poquito más cerradita aprovecha si tienes un peso ligero a bajar profundo marcar bien esos rangos de movimiento entre más bajes más se activa el músculo más apretadito más trabajo ¿Listo? vamos de nuevo a los hombros sentadilla derecha hombro sentadilla izquierda muy bien muy bien muy bien seguimos ¡Ay! ánimo equipo si eres nuevo en el canal síguenos en nuestras redes instagram facebook ¿Listo? ¿Listo? Twitter energy y un bajo lb ¿Listo? último estrellita vamos de nuevo último si te sientes cansadito vamos mantente es parte del trabajo el sentirnos cansados agotados pero no pares ahí empieza el trabajo cinco más ánimo maestra let's go team ay 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 dos más dos más uff quien dijo miedo muy bien siguiente ejercicio vamos a hacer un cursi un desplante de reversa y un saldito al frente vamos se va a ver así cruzado de reversa salto cruzo reversa el talón que está al frente es el que se va a levantar cruzado de reversa el que está al frente un pequeño levantamiento no tiene que ser mucho solo vas a levantar despegar el talón del piso ¿Listo? vamos rodilla cerquita al piso vamos este va a quemar bonito buenísimo primeros treinta ya fueron vamos por la segunda ¿Lista? vamos de nuevo cruzado reversa arriba muy bien vamos empezamos si nunca has hecho ejercicio esta es la oportunidad hoy es el día de comenzar Dios mío ¿Qué es esto? agarra aire respira hacemos 15 y 15 cruzado 1 2 1 2 1 2 cambio cruzo 1 2 arriba me mantengo 3 3 más ay qué creen en el gym se está acabando como todo lo bueno hay que disfrutarlo porque se acaba ¿Listo? último ay ¿Cuál era? ay, ay, ay este está intenso con este vamos a hacer una blast top aquí hacemos en plancha cadera hacia atrás paso al frente cruzo regreso cadera hacia atrás cruzo al centro sentadilla y salto ¿Listo? vamos maestra eso atrás cruzo ay 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 ahorita sí ya mero no sale sí, sí, sí último ahora sí atrás cruzo atrás cruzo atrás salto salto atrás cruzo atrás cruzo atrás salto atrás 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 salto la último ay Dios mío dios mío ay vamos respiro sacudo ay Dios mío último último atrás cruzo ay ¡Ay! ¡Ay! ¡Sigo! Último set. ¡Completo! ¡Ay! ¡Ah! ¡Se acabó! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué energía! ¡Eso ha sido todo! ¡Veinte minutitos de trabajo intenso! ¡Cardio! ¡Fuerza! ¡Fuerza mental! ¡Fuerza mental! ¡Fuerza mental! ¡Fuerza mental! Gracias.